Programas de entrevistas hay muchos, como El Descapotable, ninguno. Y este domingo llega la voz de Radio ADN, Diana Macís. Escal de la B fue uno de... fue complicado. Yo lo entrevisté y le pregunté por el tema de Jacqueline Pinochet y él me amenazó. Amparo Hernández y Valeria Ortega conducen El Descapotable. Estreno este domingo a las 22 horas por Vía X, canal abierto. ¡Suscríbete al canal!